Un torneo que organiza el Suresanta y que se llama U14 Santa Lucía Gran Canaria, que es la primera vez que se desarrolla en nuestro municipio y que va a permitir que clubes de otras zonas de la isla de Gran Canaria, hasta incluso de la península, puedan participar. Son 23 partidos que desarrollarán 12 equipos y que pondrán otra vez a Santa Lucía en el candelero del deporte insular. Santa Lucía puede no solo presumir de instalaciones deportivas y de la política que se hace en deporte, sino también de la participación de los clubes que tenemos en el municipio de Santa Lucía y que, como el Suresanta, que son un ejemplo, ponen en valor nuestro deporte y también, de esta manera, cientos de familias tienen a sus hijos haciendo deporte de manera continuada y en una liga de competición.